Leandro es un argentino que vive en Galicia y empezó escribiendo en su blog, pero realmente su vida cambió con un podcast. Él nos va a contar cómo aumentar las ventas con un podcast. Bienvenido, Leandro. Muchas gracias. Casi, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Leandro, soy podcaster, grabo podcast y vengo acá a hablar de podcast, como bien me presentaron. Así que cada vez es más habitual en convenciones de este tipo, WordCamp, o lo que fuera, tener charlas o ponencias sobre podcasting, lo cual quiere decir, como hablábamos hoy con algunos compañeros que están por aquí, que el podcasting ha avanzado bastante de no conocerse a estar presente en este tipo de convenciones. No obstante, cada vez para los que hacemos podcast siempre es un desafío presentarnos, por ejemplo, en la próxima mesa navideña, en la futura mesa navideña, decirle a la tía que hace un año que no vemos que recordarle que hacemos podcast y que nos entienda. O sea, ver la cara, ver su cara al decirle que somos podcasters. Entonces, antes que nada, quiero hacer una breve encuesta de mercado que levante la mano aquí, los que están presentes. ¿Quién escuchó, escucha o sabe dónde escuchar un podcast, por favor? Bueno, casi todos, ¿eh? Bien. Y de los que están también presentes, ¿cuántos, aunque sea una vez, grabaron, graban, o tienen pensado o saben cómo o dónde grabar un podcast, subir un podcast? Genial. Sí, por supuesto, claro. Mientras se sepa el significado de lo que es un podcast, bien. Tal como lo pensaba, sí que puedo seguir y no hace falta improvisar, tal como lo preparé. Ahora entiendo por qué se quedaron acá y no se fueron a la charla de Ana Cirujano en el teatro, porque si no, no tenía sentido. Aunque la organización me dijo, para dejarme tranquilo, cuando le dije mi primera WordCamp, mi primera ponencia en una WordCamp, y me ponen justo a la misma hora que Ana Cirujano, me dijo, quédate tranquilo, Leo, dijo. El que va antes y el que va después son dos ponencias muy buenas. Así que si necesitan que le levanten el ánimo, buscan a los organizadores de cada WordCamp, que son geniales. ¿Cómo aumentar tus ventas con un podcast? Es el título de la ponencia, pero va entre signos de pregunta, porque no voy a dar ninguna certeza, sino que entre tanta gente que hay aquí, que se dedica a vender online, a aumentar ventas, a posicionar tiendas online en Google, vamos a contar más o menos, vamos a ver entre todos. O sea, yo creo que ninguno de ustedes necesita saber, averiguar cómo vender más. Lo que sí vamos a tratar de buscarle la vuelta con un podcast. Yo comencé con el podcast, en realidad no. Lo primero que hice con WordCamp, la primera vez que toqué un WordCamp fue justamente con una tienda online, sin saber lo que era e-commerce y tampoco saber que era WordPress. Yo era un neófito digital por allá por el 2008, cuando el mundo ya se movía en Internet. Imagínate que José hizo su primera explicación en el 86, cuando Maradona levantaba la Copa del Mundo. Así que, y yo recién en el 2008 estaba entendiendo cómo funcionaba Google. Lo primero que busqué, una de las cosas primeras que busqué en Google fue cómo ganar dinero en Internet. Y lo primero que hice fue comprar un curso que se llamaba Gana dinero mientras duermes. No gané dinero, me durmieron, como decimos en Argentina, pero fue lo primero que busqué. Y lo segundo fue apuntarme en una especie de tutoría que se llamaba Herramientas más dinero. En esta tutoría nos enseñaban a utilizar ciertas herramientas para ganar dinero con algún proyecto que tengamos en Internet. Esa herramienta para mí fue WordPress y mi proyecto era una tienda online de productos físicos, deportivos, relacionados con el deporte que fabricaba mi padre en su pequeño taller. Los últimos años de su vida los dedicó a fabricar, a crear su marca, sin saber nada. Mi viejo era un comerciante de puerta a puerta. Pero se dedicó a fabricar unos productos deportivos en su pequeño taller que los comerciaba de manera tradicional. Mi proyecto fue darle visibilidad online a estos productos que fabricaba mi padre. Para eso, la persona que me daba la tutoría me dijo, lo mejor que podés hacer es WordPress, crear una tienda online. Y ahí empecé a publicar los productos de mi padre, que tenía tres productos, por lo cual la tienda online tenía, no recuerdo si era la página frontal, si eran nueve o doce, el resto de los productos eran inventados o cosas que yo revendía para que no apareciera vacía la tienda, con tres productos solamente. Y al mismo tiempo le añadí en el mismo dominio un blog. Yo redactaba artículos de deporte, caza, pesca, camping, para traer tráfico orgánico, ahora sé estas palabras, en ese momento no las sabía, a la tienda online de los productos de mi padre. Estaba haciendo SEO o algo de SEO sin saber lo que era SEO. A mi padre le iba bien y a mí también. Mi padre, bueno, los últimos años de su vida los pudo dedicar a eso y yo tenía que pasar la diapositiva. Ahí está. Y yo gané mis primeros pesos argentinos a través de vender los productos de mi padre en Internet. Por aquel momento yo no sabía lo que era un podcast, no tenía idea, me faltaban años para conocer el formato. De haberlo sabido en ese momento, u hoy, si tuviera la misma oportunidad, lo hubiera invitado a mi padre a hacer un podcast o sobre sus productos, o sobre caza y pesca, o sobre camping, o sobre algo relacionado, porque además mi padre cada vez que se sentaba en una reunión y comenzaba a contar una anécdota, la familia decía otra vez, no, gordo, la misma anécdota. Pero cuando lo hacía delante de otras personas, todos se quedaban callados, escuchándolos. Las anécdotas eran buenísimas, valor añadido, si hubiéramos hecho un podcast, hoy tendría sus anécdotas para escuchar y no solo en el recuerdo de quienes alguna vez las escuchamos. Pero bueno, no es algo que me pueda recriminar porque no conocía el formato, pero seguro que le hubiera propuesto a mi padre también, además de hacerle a la tienda online, grabar un podcast. WordPress era tan fácil, fue tan fácil, tan sencillo aprender, hago hincapié, instalar, configurar e instalar algún plugin, nada más, cero programación, nada. Que yo abrí mi propio blog, un blog de narrativa, escribía cuentos, relatos de ciencia ficción, terror, y un blog en el que recomendaba cine y series. Película que veía, película que comentaba, serie que veía, serie que comentaba, esto era gusto personal. Ese blog, el de cine y series, es el que me lleva a descubrir el podcasting más adelante. Pero primero una vez estaba en mi trabajo, y una compañera mía la escuché hablando de que necesitaba una página web para el negocio de su familia, que era justamente un criadero de perros Beagle. Ya sé que está mal comprar, hay que adoptar, pero ella vendía perros, tenía un negocio, y querían hacer una tienda online. Y yo con mucha vergüenza, con un síndrome del impostor mucho más grande del que tengo en este momento, que estoy aquí parado, fui y le dije, conozco unas personas que te pueden hacer la página por poco dinero. La persona era yo. Pero ella nunca lo supo. Le hice la página web, le ofrecí la fanpage de Facebook, y si hubiera conocido el podcasting, le hubiera ofrecido hacer un podcast también, sin dudas. Se le hubiera metido en el mismo paquete un podcast sobre razas, sobre crianza, sobre alimentación, lo que fuera. Pero seguro se le hubiera ofrecido en el mismo paquete en el que le vendí la página web y la fanpage de Facebook. Pero bueno, recién después comencé a grabar podcast. Escuché un podcast, dije, yo puedo hacer eso, y lo hice. Acá es la parte donde se pueden o se deben comenzar a reír, porque mi primer podcast fue un podcast sobre The Walking Dead. Sigue hasta hoy, lo sigo grabando. Un podcast semanal en el que después de cada capítulo de The Walking Dead, yo grababa un podcast contando qué había pasado en el capítulo, qué me había parecido, lo que opinaba y lo que podía pasar en el próximo. Así, desde ese entonces, hasta hoy, el podcast sigue. Sé de buena fuente que muchas de las personas que están aquí, en toda la WordCamp, hay muchos fanáticos de The Walking Dead. De hecho, es un fin de semana especial, porque mañana termina la serie, después de 11 años en emisión, mañana termina. Pero bueno, yo grababa podcast y ahí, grabando podcast sobre The Walking Dead, fue cuando me convertí en podcaster y el redactor, el blogger, quedó un poquitito atrás. Creo que hay una relación muy finita, muy íntima entre el podcasting y el blogging, por decir de alguna manera. Creo que muchos bloggers podían ser buenos podcasters y muchos podcasters somos buenos bloggers, porque en esencia básicamente es lo mismo. Yo hasta ese entonces entraba en los foros de The Walking Dead a discutir con los trolls sobre lo que había pasado en el episodio y redactaba artículos en mi página de cine y series sobre The Walking Dead. Era una enfermedad que tenía, que la sigo teniendo, pero bueno, ahora ya estoy más o menos curado. Y escribía muchos artículos de The Walking Dead, empecé a grabar podcast y me convierto en podcaster porque mis artículos, mis podcasts sobre The Walking Dead comienzan a tener mucho mayor alcance que mis artículos. O sea, nunca dejo atrás la escritura, porque la escritura es un hábito que uno no puede dejar, pero sí veo que el podcasting a mí me sirve para darme a conocer, para que las personas me descubran, mucho más que lo que hacía escribiendo. Tal vez no era tan bueno, no lo sé, pero en el podcast a mí la gente me empieza a descubrir, me empieza a seguir. Comienzo a tener mi primera audiencia, audiencia que me sigue a mí, todo lo hago a través de mi blog, de mi página de cine y series, en el que me van descubriendo las personas. Y a partir de allí comienzo a tener una audiencia que, aunque la serie haya caído de bajado de popularidad, me sigue escuchando hasta el día de hoy. Y comienzo a darme cuenta que, bueno, empiezo a hacer podcast de todas mis pasiones. Marvel, Juego de Tronos, Star Wars, todo englobado dentro de un mismo concepto que era mi página web y con mucha audiencia que me sigue hasta ese momento sin vender nada. Nunca tuve intenciones de vender nada, pero me di cuenta que la gente me estaba comprando. Yo sé que hay muchas personas que a las que las palabras podcast y comprar no les gusta, pero hoy estamos hablando de comercio, de vender, así que las voy a juntar. La gente estaba comprando mi manera de hacer podcast, mi manera de hablar, mi manera de comentar una serie. Y estaba comprando ese concepto, por decir entre comillas, con el que yo englobaba todos estos podcast que tienen. Todos estos productos tienen público muy diferente, pero que tenían una cosa común. Escuchaban mis podcasts. Era un público en común. Pasé de podcaster amateur a intentar profesionalizarlo a través de un Patreon, que es una plataforma de micromecenazgo con la que nos daban apenas un poco de dinero, a tener un podcast premium de pago en el que solo se puede escuchar pagando. No hay forma de escucharlo si no se paga. Y luego también hacer lo mismo que hacen muchas personas que están por aquí, que ustedes pueden conocer, que es a tratar de compartir mi experiencia o mis conocimientos a cambio de dinero. Consultorías, ayudar a gente a producir su podcast. Así hicimos el podcast, por ejemplo, de acá, de la WordCamp de Greenium. Lo hicimos todo. Ellos lo grababan. Yo lo produje, lo edité, lo publiqué. Y a editar podcast por dinero. Viera el mercenario que alguien venga y me diga, te pago tanto por editar tu podcast. Dale, acepto. Ahí tuve que comenzar a venderme. Lo que era amateur antes, lo empecé a hacer de manera profesional y lo empecé a vender. ¿Y por qué decimos esto? Porque hoy hablamos de aumentar ventas con un podcast. Y yo pasé de no vender nada a vender mi conocimiento, mi experiencia con un podcast. Y hoy acá decía, nadie necesita que le digan nada sobre cómo vender, sobre cómo hacer para vender. ¿Cuál es mi idea con esta charla? Simplemente dejarles una idea, un concepto que el día de mañana pueda disparar. La idea de grabar un podcast cuando algún día estén hablando con algún cliente o estén trabajando en su próxima web, en su propia web, para posicionarla en Google, para descubrirla, para que la descubran, o para, ¿por qué no? Vender más, ¿no? Diferenciarse también haciendo un podcast. ¿Qué tipo de podcast? Bueno, pongo dos ejemplos. Los Mercados Libres es la plataforma de venta más grande de Argentina, de Latinoamérica, que hizo un podcast durante la pandemia, entrevistando a emprendedores. O Amazon, que no necesita vender más y, sin embargo, se metió en el negocio del podcast también, porque evidentemente algo pasa ahí. Pero dejando de lado lo que son los grandes competidores y yendo a las pequeñas tiendas que manejamos nosotros, la de nuestros clientes o la nuestra propia, si es una tienda, por ejemplo, de productos deportivos, podemos hacer entrevistas a pequeños deportistas locales, por decir de alguna manera. Si fuera una tienda de alimentación saludable, le podríamos hacer un podcast sobre alimentación saludable, que nos recuerden por qué tenemos que alimentarnos bien. O si es una tienda de productos rurales, José, que también es de Galicia, bueno, yo no soy de Galicia, pero vivo en Galicia, allí está lleno de pequeños productores rurales que día a día pelean por posicionarse contra las grandes marcas con sus pequeños productos familiares. Y bueno, qué buen podcast sería conocer la historia detrás de esa marca, de esa familia, detrás de un producto que lleva décadas y que todo el trabajo que conlleva hasta llegar a nuestra mesa. Es un podcast que yo, sin dudas, escucharía y que a ese productor le serviría mucho para dar a descubrir el trabajo que hay detrás de su producto. Ni hablar, si como muchos que estamos acá, se dedican al marketing, al comercio online y pueden o necesitan diferenciarse, llamar la atención. Nada mejor que hacer algo diferente. Si nuestra competencia tiene un podcast, nosotros también deberíamos tenerlo. Y hablo de competencia, la tienda de nuestro cliente o a nosotros mismos como marketing, como emprendedores. Si ellos tienen un podcast, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? Y si los demás no tienen un podcast, ¿cómo no lo vamos a tener nosotros también? Para diferenciarnos, para llamar la atención. La gente está... Ideas hay miles, podcasts también, pero hay mucha más audiencia ahí afuera, buscando algo para escuchar, para ver, para consumir. Tres casos, tres ejemplos que todos ustedes seguramente van a conocer. Es decir, Joan Boluda, que es sinónimo de podcast, que no creo que necesite hacer un podcast para darse a conocer y sigue grabando su podcast. Pablo Monatino, Serana Cirujano, con su podcast en el que entrevistan emprendedores o expertos en WooCommerce, todos los que estamos acá. O Jaime Garmar, también con su podcast, que da a conocer a muchísima gente que trabaja en el sector y no creo que tenga necesidad de hacer un podcast para darse a conocer. Sin embargo, lo hace. Si ellos lo hacen, no lo vamos a hacer nosotros para darnos a conocer, para dar a conocer la experiencia que tenemos y que podemos compartir con nuestros clientes o bien para que nuestros clientes conozcan el resto del contenido. Un aplauso para Leandro. Simplemente iba a decir esto, que les toca a ustedes probar el podcast.